Oh, 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 Cartoonito Cartoon Network, la señal infantil centrada en series de animación para niños y adolescentes tras 29 años de transmisión en el mundo, lanza Cartoonito, la nueva marca preescolar multiplataforma porque Boomerang después de 20 años se despide de las pantallas de Latinoamérica. Es hora de decir adiós a nuestro amigo. Pero hey, ¿a todo adiós? ¿Les siguen nuevos emocionantes olas? Así que ocupará su espacio y estará disponible además en HBO Max con contenidos innovadores para niños y niñas de 2 a 6 años. La compañía planea ampliar su oferta con casi 50 nuevos programas originales en los primeros dos años con toda la diversión y valores que promueven la creatividad, la inclusión, curiosidad, coraje y empatía. Más de mil horas de contenido, más de 50 series nuevas para sacar lo mejor de la versión de los niños con contenidos divertidos y una filosofía educacional. Cartoonito celebra a los más chiquiticos y su forma única de ver el mundo alentándolos a desplegar todo su potencial sin parar de jugar. Warner Media se mete de lleno su mayor apuesta preescolar en los 100 años de su historia con nuevas series de Warner Bros. Animation que reimagina las franquicias legendarias como Battle Weevil, su primer show en 3D original con poco en Batman, eso me encanta. Y un show preescolar con los Looney Tunes, Bugs Bunny Builders, que pondrá el poco en resolver problemas y el trabajo en equipo, todo lo característico de ese humor de los Looney Tunes y Tom y Jerry Time, un show con las correrías de siempre que ahora agrega un componente educativo a la genial dupla. Asimismo, la oferta incluirá producciones exclusivas y adquisiciones globales de títulos reconocidos que los niños y niñas preescolares y sus padres adoran. La marca también contará con contenidos digitales. La etapa preescolar es una etapa evolutiva crucial en la que los niños comienzan a identificar, manejar y comunicar sus emociones, a construir una imagen de sí mismos y a ser amigos. Esta filosofía educacional apoya el desarrollo de estas competencias a través de historias divertidas, crear habilidades, tratar a los demás con bondad y manifestarse ante las injusticias. Contenidos de calidad que vale la pena colocarle a los niños para que puedan fortalecer su conocimiento, su desarrollo cognitivo, el desarrollo de sus habilidades y demás que este video les ha gustado, manita arriba, suscribirse al canal, activar la campanita para cuando suba nuevos videos. Aquí siempre con recomendaciones de todo lo que tiene que ver con la cultura y el entretenimiento, cine, series, televisión, teatro, viajes y muchísimo más. Mi nombre es Maritza Arisa, en todas las redes sociales me encuentran como Maritza Arisa Periodista y nosotros nos vemos en un próximo video. Digamos todos juntos, gracias por todo Boomerang. Vengan, únanse a la diversión. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¡Vamos! 3, 2, 1. 3, 2, 1.